Dinero no me falta para poder pagar por una sola noche Yo quiero ser el malo para que los porrentes de todo el arrabal Mañana al despertarse aprieten en sus manos El sol de esta alegría que yo les quiero dar Al pasar de los puentes Cuántas veces de porrete me acercaba para ver Para ver de allí de afuera, de atrás de la vivienda Lo que nunca iba a tener Si me dié el filetón pobre Le faltaba siempre un cobre para contrarla siempre Y hoy te puedo que la suerte me sonríe Yo no quiero que le pide, quiero que le pide Un juguete Te lo pide, quiero que le pide Yo no quiero que le pide, quiero que le pide, quiero que le pide Te lo pide, quiero que le pide se pide, quiero que le pide